Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Alejandra Chabana y este es el resumen informativo de la prensa MX. Vamos de lleno con la información de Reynosa. Una persona muerta y dos detenidos fue el saldo que ocasionó la balacera que se desató el día de ayer en el fraccionamiento Puerta del Sol y que se expandió hacia otras colonias de la ciudad, por lo que se activó un despliegue por aire y por tierra con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Marina Armada de México. Continuando con la información de Reynosa, se ha desatado una racha de cristalazos a vehículos por toda la ciudad, lo que ha afectado directamente a la ciudadanía en sus actividades de esparcimiento, tanto en lugares privados como públicos, en donde realizan planes de recreación, convivencia de compras para practicar alguna disciplina deportiva o que simplemente se encuentran en sus trabajos u hogares. Mientras tanto, también en Reynosa, comerciantes que esperaban liquidar toda su mercancía correspondiente a la celebración de San Valentín, pues el día de ayer todavía proliferaban en la ciudad, en donde ofrecían exceso de artículos, regalos, globos y flores. Las rebajas de liquidación estuvieron presentes en todos los comercios, quienes poco lograban rematar el resto de los artículos en venta. En la información de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Baja expuso ayer ante inversionistas de distintas partes del mundo reunidos en la Exponape por sus siglas en inglés, las ventajas competitivas que ofrece Tamaulipas gracias a la reforma energética mexicana. La Exponape es uno de los encuentros de inversionistas en materia energética más prestigiados del mundo. Y finalmente, en las noticias de los deportes, Saúl El Canelo Álvarez publicó a través de Facebook una fotografía con Sylvester Stallone. La estrella de Hollywood también posteó una imagen con donde además aparece Oscar de la Hoya, por lo que las especulaciones no se han hecho esperar. Esto es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Chavana. Te invito a que visites www.laprensa.mx en donde podrás encontrar toda nuestra información. Nos vemos en la próxima.